Bueno gente, los dos como están, espero que vayan Vamos a seguir con la playa del Tomb Raider con la siguiente parte Vamos a ver que coño hace esto Vale, para que necesito todo eso Ok, ok, vale La gran half life Yap Vale Hayas ¡Suscríbete! ¿De qué me sirve eso? No creo que llegue eso hasta ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dale, supongo que sirve. ¡Suscríbete! 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 Todos estos lugares están levantados sobre ruinas. ¡Suscríbete! 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 Bueno, me voy a caminar otra vez de regreso Es la ladilla No puedo hacer eso No Aquí hay algo Ah, no, es por donde venimos Ok Vale, estamos de vuelta en la acción otra vez Ok ¡Gracias! 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 ¡No tienes piedad ahora! ¡Acaba con ellos! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Tira las armas! ¡O matamos a tu amigo! ¡Ni se te ocurra hacerlo! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso no es nada! ¡Crecí en Glasgow, chaval! ¡Ahora tíralas por el borde! ¡No! 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 ¡Grim! ¡Me las pagarán! ¡El palacio! ¡Tengo que ir al palacio! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Corta la cuerda! ¡Ahora mismo! ¡Buen tiro, eh, amigo! ¡La tengo! ¡Mierda! ¡Lara, te estoy cubriendo! ¡Puedes subir, tranquila! Gracias a Dios ¡Roth! Dime Grimm ha muerto Intentaron usarlo para convencerme de que me rindiera Pero se sacrificó Grimm Viejo cabezota Lo siento mucho, Roth No, no lo sientes, Lara Pero que no sea en vano Grimitaremos por él cuando salgamos de aquí Voy a intentar acercarme ¿Puedes cubrirme otra vez? Sí Con el fusil alcanzo a cubrirte hasta los muros del palacio Vale Ok Helicóptero de rescate N88RC respondiendo a SOS en camino desde el carguero Trinity Aquí Conrad Roth, del Endurance ¿Me recibe? Lara, ¿has oído eso? Hay un helicóptero de rescate en camino Es... Una gran noticia, Roth Crea una señal Voy a entrar a por Sam y los demás Pero, Lara, quizá debería... Esto no es como lo del piloto, Roth He metido a Sam y a los demás en este lío y voy a sacarlos de él Creo que todavía no he entendido que nadie puede salir de la isla Nadie puede salir de la isla, Lara Todos sabemos que esto se va caro, ¿no? En algún momento este puente se va caro Bien, Lara El puente está lleno de guardias Genial ¿Alguna idea? No va a ser fácil Pero seguramente puedas cruzar por debajo No temía que ibas a decir eso, Roth No te preocupes, te estaré cubriendo en todo momento Y aquí puedes cubrirme Voy a disparar Allá voy ¿Y qué se está pasando allá abajo? ¿Crees que han cogido a la intrusa? No te preocupes, si no lo ha hecho vendrá hacia aquí Si no la encontramos, el padre Matías nos mandará con los oníos Solo si fallamos Y no lo haremos La reina del sol nos ampara Igual la reina del sol nos ampara Es que... ¡Este es! ¡ Has ido a eso! ¡Quién dispara! ¡Agachados! ¡Agachados! Creía que te había perdido ¿Estás bien? Ha faltado muy poco Para, si te mueves, te van a ver Espera Ahora Para, espera, así lo tengo Para, espera, espera Clara, el camino está despejado Gracias por cubrirme, creo que ya estamos en paz Clara, cuidado Le parco el cuello a la chica No me digas ¡Wow! ¡Pero me están agruyendo! La cámara se trontó ¿Estás segura de esto, Lara? Voy a por ellos Volveré, lo prometo ¡Wow! ¡Nada rápido! Esos cráneos son un poquito grandes ¡No! Ok Hermanos, escúchad En el mundo exterior No somos nada Pero aquí Somos los solari Los hijos de la reina del sol Nos ha traído aquí por una razón Sé que queréis ser libres Sé que queréis huir de este lugar Pero para eso Debemos liberar a nuestra reina Como nosotros, ella también está presa Si la liberamos ¡Seremos libres! La muchacha Lleva la sangre de estas tierras Podría ser la llave Podría ser la llave El ritual de las llamas Desvelará la verdad ¡Químico! Eres la primera y la última Habla con nosotros ¡Has matado a nuestro hermano ¡Y ahora voy a matarte! ¡Esto es por la divina intrusa! ¡Basta! Dimitri, Nicolai Tráedmela aquí Si tiene el fusil En la telemática ¿Por qué no dispara con el fusil En vez del arco? Todas las criaturas De la naturaleza Se resisten Y luchan Cuando su vida Corre peligro Por esa razón Te entiendo, muchacha Pero llevo haciendo esto Mucho tiempo ¡Preparaos, hermanos! Nuestra reina Está a punto de hablar ¡Háblanos, químico! ¡Soc! ¡No! ¡No! ¡Soc! Lo siento Lo siento Mírame Mírame, por favor Es... Es la elegida Muy pronto, hermanos ¡Seremos libres! Llevadla a la sala del trono Se acabó tu lucha, criatura ¡Viva la sala del trono! ¡Viva la sala del trono! Vamos para abajo, venga. Están viendo el tamaño de esas calaveras, no muevo nada, pero si es del tamaño, es casi un casco para mí, para Lara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Primero hay que acabar con su humanidad. Son abandonados en las cavernas sin comida durante días, a veces incluso semanas. Los que salen con vida son recibidos con los brazos abiertos. Todavía no soy capaz de explicar qué clase de poderes manejaba Díaz, pero ya me da igual. Nunca vamos a salir de esta maldita isla. Incluso hay días en los que creo que ya estamos en el infierno. Lo cual no me extrañaría sabiendo Dios todo lo que hemos hecho. No te resistas mucho. No te resistas mucho. Dios, no, no. Esto es horrible. No te resistas mucho. No te resistas. ¡No, no, no! ¡Suelta! Tenemos que aprovechar toda la oportunidad que tengamos, porque tenemos solamente dos flechas. Flechas. ¡Ven, entra! ¡Ven, la escucha! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No puede encontrarlo! ¡Está escogido! ¡Aquí! ¡La ha encontrado! No tiene nada. Claro, tenemos tiempo para hacer esto. Parece de principios del siglo XVIII. Los abanicos de seda negra se usaban en los ritos funerarios de la nobleza. ¡Aquí! 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 ¡Ex деньги! ¡Ah! ¡Fís económicos! ¡Aquí! ¡Ch business over gas! ¡Es ese es mi casa! ¡Fís económicos! ¡Ah! ¡Sí, mamá! ¡Divers! ¡Divers! ¡Bhesa! ¡No, gracias por ello! Ok. Vale, vale. ¿Y si los impuros averiguan cómo encender esa mierda? Mierda. Vale, vale. Odio ese lugar. Ya voy yo a echar un vistazo. Tú quédate aquí. Gracias, tío. ¡Necesitas el cuerpo! ¡¿Y si no sabes cómoappe?! ¡Mierda, 한나! ¡No es nuestra herida! ¡Que segúnh bad! ¡Es nuestra SPEAKERS! ¡Naime! ¡Y si no hay que terminarme de hacerlo Zefu Covid no vaya a la vez! Igual hay que bloquear la válvula de la mesa otra vez. Si está suelto, ¿lo dejamos para los del próximo turno? ¡Oye, no te entretengas allá abajo! Quiero terminar esta partida. Vale, vale. Y si los impuros averiguan cómo encender esa mierda. Mierda. Vale, vale. Odio ese lugar. Ya voy yo a echar un vistazo. Tú quédate aquí. Gracias, tío. Bueno, no tienen arma. Si tienen, pero no la puedo agarrar. Eh, ten cuidado. Estás jodiendo el tablero. Relájate. Además, vas perdiendo. Maldita sea. ¿Otra vez? Ya voy yo. Alicia, mi amor. No quería escribir esto, pero... Si no lo hago ahora, quizá no tenga otra ocasión. Tu madre se ha metido en un buen lío. Y... Seguramente tenga que irse durante mucho tiempo. No sé si alguna vez leerás esto, pero quiero que sepas que he luchado por ti. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido por ti. Todo el tiempo que he pasado fuera. El dinero ahorrado. Los sacrificios. Siento mucho todo por lo que vas a tener que pasar sin mí. Si no vuelvo, busca a Conrad Roth. Aunque no os conocéis, yo jamás he conocido a un hombre mejor que él. Y es tu padre. Tienes sus ojos. Eres la luz de mi vida. Y te quiero más que nada. Y te quiero más que nada. Y te quiero más que nada. Cayo justo, ¿no? Había olvidado el olor Todo tranquilo No creo que esté aquí abajo ¿Y si nos vamos? Venga, tenemos que asegurarnos Busquemos en la posa ¡Eh! ¿Qué pasa ahí abajo? Eh, hola, nos envía Nicolai Estamos cumpliendo órdenes Nos lo han dicho unos en segundos Eh, no hemos hablado con él en persona Quiere a uno de los prisioneros Al nuevo que acaban de traer Vale, pues enseñadlo Y se lo llevaremos a Nicolai juntos Sí, claro, claro ¡No soltó ella, eh! Opsi Ok. Ok gente, vamos a tener que dejarlos hasta acá, así que nos vemos en la próxima, con un saludo y chao.